Durante el año anterior, el sueño de tener casa propia se cumplió para 2.391 familias quienes viven en la región Brunca. Según un informe del Banco Hipotecario de la Vivienda, esa fue la cantidad de bonos de vivienda que se otorgaron en el 2018, ya fuese de manera individual o proyectos habitacionales. Esta es la segunda región en recibir la mayor cantidad de bonos de vivienda el año anterior. El 20,86% de la inversión completa. Eso significa que es la segunda región en recibir más bonos de vivienda en el 2018. La primera es la región central y la segunda es la región Brunca. Entonces, tiene que ver con dos cosas. Primero, el número de familias necesitadas que requieren de este apoyo estatal para resolver su problema habitacional. Y tiene que ver también con que existan en el área o en la región ventanillas de entidades autorizadas que permitan también tramitar estos bonos. Veamos los datos. Pérez Celedón se construyeron 902 viviendas para una inversión en millones de colones de 7.134. En Cotobrú se construyeron 439 y la inversión fue de 3.463 millones de colones. En Golfito, 305 viviendas y la inversión de 2.964 millones de colones. Para Buenos Aires, la cantidad de viviendas construidas fue de 300 y la inversión de 2.216 millones de colones. En el Cantón de Corredores llegaron a 229 y la inversión llegó a 1.659 millones de colones. En OSA estamos hablando de 216 viviendas para una inversión de 1.583 millones de colones. Esto para un total de viviendas construidas por medio del bono de vivienda de 2.391. De esta manera, muchas familias lograron satisfacer una necesidad, como es tener una vivienda. En eso sí hay que reconocer la labor que hacen las entidades autorizadas que están en esa región trabajando. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues significa que hay 2.391 familias que lograron un brinquito más, ¿verdad? que pueden salir de su situación de necesidad o su situación de hacinamiento o su situación de estar pagando alquiler o de estar viviendo en casas prestadas o en situaciones de extrema necesidad. Porque aquí hay de todo, ¿verdad? Estos 2.391 familias pueden haber parte que sea una persona que tuvo lote propio, entonces solamente con el bono pudo construir su vivienda. Algunos de estos bonos fueron aprobados a finales del año, por lo que aún están en proceso de construcción. Pueden ser familias de extrema necesidad que se vieron atendidas a través del desarrollo de proyectos habitacionales. O pueden ser familias también de clase media, algún porcentaje, donde con un crédito más el bono de vivienda también pudieron resolver su problema habitacional. Y vieron iniciado el 2019 ya estrenando su casa propia o iniciando la construcción de la misma, ¿verdad? Recordemos que todos estos bonos de vivienda se aprobaron y se otorgaron a lo largo del 2018. Los que se otorgaron de último, ¿verdad? En noviembre, diciembre, pues estarán apenas en este momento en fase de construcción o de compra de su casa. En este 2019 en el Banco Hipotecario de la Vivienda esperan que más familias tengan acceso a su propia casa.